Mamá, mamá, mamá Hoy me di aire al espejo y respiro el hondo Me di cuenta que por vos estoy tocando un fondo Esto de la voz me quita ya me tiene loca Ya mi papi no me quiere Mi melón no da la hora, mi fonola no funciona El partido se me afloca, pero el triste está de moda Y vamos a estar tan lejos que mi corazón desborda Mis amigos no me llaman ni me siento sola Por estar enamorada nunca con pistola Me di cuenta que por vos estoy tocando un fondo Mi espectáculo internacional Tus canciones nunca ponen que te escuche el mongo Fondo monetario internacional Fondo monetario internacional Esto de la voz me quita ya me tiene loca Ya mi papi no me quiere Mi melón no da la hora, mi fonola no funciona El partido se me afloca, pero el triste está de moda Y tu amor está tan lejos que mi corazón desborda Mis amigos no me llaman ni me siento sola Por estar enamorada nunca con pistola Me di cuenta que por vos estoy tocando un fondo Fondo monetario internacional Tus canciones nunca ponen que te escuche el mongo Fondo monetario internacional Fondo monetario internacional Andенное autor Buen temas no me llaman Um tal no me llaman O tuto火 Unmama Let intuition I llaman U Fondo Monetario Internacional Fondo Monetario Internacional